Vocablos, palabras y expresiones que se dicen en los pueblos de León y provincias de la región leonesa, para que no se pierdan jamás. Bueno, estás preparado, a ver. Empieza a preguntar. A ver. Nina, a ver. Moquero. Moquero. Moquero es un pañuelo moquero, joder, esto es que tenemos en el bolso. Cuando empiezan así a gotear, se me cae la moca. ¿Para limpiarle el morro? ¿Pero qué le vas a hacer? Le vas a sacar una foto entera. Esto no es una horca, sino una tornadera o purridera. Aquí se llama tornadera también. Esto es un zacho. Esto. Si te duelen los riñones, dices, me mancan los cadriles. Me duele la taba. La rodilla. ¿Y una rodilla qué es? Esto es una rodilla. En muchos sitios de León, esto también se dice rodea. La petrina. Por eso la pata. Aquí. Este es un zadón, que por aquí cavas y por aquí picas. Esto es para cavar las viñas. Esto es una casa arroñada. ¿Una casa caída? Ser un bodoque. Ay, de mí. Eres un bodoque. Quiere decir que no eres un estudo. Un tío animal. Esto no es cerrar con llave, sino trancar. Tirar de pantalón. La cara, blanco. La cara, blanco, todo. Antes de ir, vamos a tirar de pantalón. Y antes no había ni baño, ni duchas, ni hostias. En cualquier parte. Ala, en mitad del campo. Esto no es una huerta, sino una huerta, para entrar en la huerta, indispensable tener unas clásicas y genuinas pala huer. Estar como un buche. Estar como un buche. Estar muy gordo. ¿Qué es eso? Ser una caldudera es que toca aquí, toca allí, toca al otro lado, en el otro y en el otro. En todos los sitios. Y hasta aquí esta primera parte. Agradecimientos y chao.